En esos países que tú mencionas, primero los gobiernos no invitan observadores internacionales, mucho menos los dejan entrar y mucho menos reciben en sus informes un reconocimiento por su colaboración activa. Esa es la diferencia que yo no he visto en ustedes. Si el gobierno del presidente Piñera fue él el que invitó a Human Rights Watch, fue él el que invita a la alta comisionada de la ONU. Entonces, yo creo que, a propósito de lo que decía recién la senadora, y a propósito de los antídotos a la violencia, otro antídoto que nos falta es la responsabilidad de sus líderes políticos, que aprender a poner las cosas en su contexto, que evitar las frases grandilocuentes, que evitar, a propósito de lo que usted también decía, los tuits de FUNA a aquellos parlamentarios que votan distinto. Aquí los líderes del Frente Amplio, todos, sin distinción, Boric, la Sitorcini, todos han funado explícitamente a aquellos que votaron en contra de la acusación. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Porque ustedes lo encararon, te lo puedo mostrar. ¿A dónde yo he funado? Bueno, ustedes lo que hacen... Podemos agilizar un poco la conversación. Los encaramos. Oye, mira, el partido radical, que dentro de su declaración de principios, contiene la libertad de conciencia, echa a un diputado por votar distinto. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Yo, mire, me robó bastante de las palabras que yo quería decir. Otro de los antídotos es la responsabilidad de los líderes políticos. Cuando yo leo hoy día a José Miguel Insulza, decir que quitó los derechos políticos de un exministro por cinco años, porque había que hacer un gesto político en contra del gobierno, también eso es una irresponsabilidad política, porque ahí lo que hay es un juicio de culpabilidad de Iván, no solamente una señal política. Entonces, yo creo que aquí todos tenemos que reflexionar acerca de cómo somos más responsables políticamente.